kilómetros por hora y la presión en mil dieciséis milibares para el día de hoy esperamos una temperatura máxima de treinta y nueve grados para el día de mañana escasa nubosidad que se mantiene para el sábado temperaturas máximas alrededor de los treinta y ocho treinta y siete grados a partir del domingo probabilidades de lluvia máxima de treinta y cinco grados lunes con treinta y dos y para el martes veintisiete en la imagen de satélite podemos ver como la onda tropical número once de la temporada se encuentra afectando de manera muy importante el sureste del país lo que es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo el día de hoy estarán esperando muchas lluvias y continúa la inestabilidad para el occidente del país prácticamente cubriendo la mitad de toda toda la región del occidente Tijuana veintinueve grados para Hermosillo treinta y siete mucha lluvia en todo lo que es Hermosillo, Mazatlán para Los Cabos veintinueve grados treinta en Mazatlán se va a sentir bastante bochorno y bastante lluvia les espera para los próximos días Ciudad Juárez Sol treinta y ocho grados para Chihuahua treinta y seis Durango con veintisiete grados el día de hoy para Torreón treinta y seis grados siguen las lluvias al Tillo treinta y uno Victoria con treinta y siete treinta y seis en Matamoros y para Tampico treinta y tres grados al centro del país las lluvias más aisladas para el DF veintidós para Puebla también León con veintiséis Guadalajara veintinueve para Morelia veinticinco y en Veracruz treinta y un grados las lluvias ya se presentan de manera muchísimo más aislada para Veracruz van a estar disfrutando un poco más de sol estos días Oaxaca veinticinco grados continúan las lluvias veintisiete Huatulco Tuxtla con veintinueve para Villahermosa treinta Mérida treinta y dos y Cancún treinta y uno en Texas mucho sol y bastante calor los próximos días prepárense recuerden mantenerse muy bien hidratados treinta y ocho para El Paso Texas para San Antonio Dallas treinta y siete Houston con treinta y seis en Laredo también treinta y seis grados y para Macal en treinta y nueve el día de hoy tendremos un total de luz solar de doce horas con cincuenta y nueve minutos la puesta de sol será a las ocho con catorce la luna cambia su siguiente fase será luna nueva a partir de mañana viernes diecisiete de agosto a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos más adelante regreso con la información del clima continuamos en las noticias a las diez horas con cincuenta y